La preocupación que ya anteriormente le habían planteado, pero que no se me ha dicho mucho por razones que no viene el caso, es Dios obra por senderos misteriosos. Y le dije a Taty, mira Taty, yo creo que aquí hay dos asuntos que tenemos que trabajar de cerca. Primero, buscar una persona que conozca bien lo que es la enfermedad y que nos guíe sobre las circunstancias de la misma, y hablamos del doctor Mato en ese momento. Y da la casualidad que había una joven estudiante de la Escuela de Medicina que en esos días, en una reunión así de comodidad como esta, se me acercó y me dijo que quería hacer una práctica en el municipio sobre algún caso que hubiese o alguna historial que hubiese eventos y cosas, y ella es estudiante de, echa para acá, ella está haciendo, está estudiando de la Escuela de Medicina, y de hecho ella tiene una amistad con el doctor Mato, o sea que es como si las cosas se uniesen. Entonces, ella tocó la puerta de la oficina, entonces después Taty toca la puerta de la oficina y dice, mira, se juntó el hambre y la cara se comía. Tengo un joven que necesita hacer un estudio para su tesis de doctorado, tenemos al doctor Mato que yo sé que nos va a decir que no, y tú tienes una necesidad de hacer un estudio para ver si hay una relación directa de la comunidad con la enfermedad, y ahí surgió, ¿verdad?, que pudieran estar estas dos personas aquí hoy, y le agradezco mucho al doctor porque sé que tiene mucho trabajo, y a la joven que se va a presentar ahora y va a decir que ella está estudiando y que ella va a hacer aquí la comunidad junto con el doctor, y el doctor me dijo que iba a trabajar con ella, para ir en búsqueda de esa información que necesitamos, además de otras cosas que podamos conseguir en el camino. Buenas noches, mi nombre es J.D. Liberté Martínez, soy residente de todo el eduano, y como el alcalde dijo, soy estudiante de doctorado del programa de epidemiología de la Escuela de Medicina de Ponce, licenciada de la salud, y además soy asistente de investigación en el área de cáncer de seno, y como el alcalde dijo, yo me presenté con la inquietud de que me gustaría hacer una práctica antes de solicitar a la escuela, y pues como él dice, Dios obra por el sendero misterioso, porque mi área de investigación en la escuela es cáncer, me interesa particularmente levantar un proyecto que sirva como base para un estudio, donde en el estudio se expongan esas causas de incidencia tan altas que hay aquí en el de Huelles, tanto como la prevalencia, y establecer cuáles factores de riesgo son los que están ocasionando esto, para así levantar la voz, y yo pienso que es muy importante, porque por las estadísticas que he visto en mis investigaciones, pienso que de Huelles, no siendo un pueblo, sino un barrio de Cuamo, es uno de los lugares de incidencia más altos de cáncer a nivel de todo Puerto Rico, y pienso que es pertinente que el Departamento de Salud tome todas estas cosas en consideración para que la comunidad tenga la ayuda necesaria y se consigan los recursos necesarios para ayudar a todas las personas, porque pienso que el cáncer es algo que nos ha tocado muy de cerca a todos, en mi familia no ha habido varios casos, ambos de mis abuelos paternos y maternos murieron por cáncer, así que estoy muy comprometida con la causa, y en todos los que les pueda ayudar, aquí estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias. Yo, igual me voy a decir a todos mis dos cosas, importante trabajar con lo que es, crear todo este proyecto que lo veo magnífico, ya saben que cuenta con todos mis espaldos, yo creo que hay que trabajar mucho en la prevención, como dijo el doctor. Yo tengo un... nosotros hicimos una feria de salud hace... va a cumplirse un año ahora, en el municipio, a los empleados municipales, porque también me habían surgido varios empleados con enfermedades avanzadas, varios de ellos con cáncer, y hicimos varias pruebas. Pero lo más importante es hacerse las pruebas, como dijo el doctor. El cáncer, muchas veces no sabemos cuánto va a salir y por dónde va a salir, pero lo importante es cogerlo a tiempo. Yo tengo un compañero de trabajo, no puedo decir su nombre, que en esta semana pasada se hizo la prueba de sangre de la próstata y salió alta. Y está asustado. Y le digo, ¿qué edad tú tienes? Y me dice, 50 y pico. Y le dije, ¿nunca has ido a hacerse la prueba? Nunca. Y esas son las cosas que, si se la hubiese hecho desde los 40, a lo mejor, no él lo sabe todavía, pero a la prueba le salió alto, y entonces con vida hubiese sido preventivo. Yo tengo 40 y 4. Y ya me he hecho 3. Y me he hecho, aunque he dado 50, ya me he hecho la coaguloscopía 3 veces. Se supone que me ha dado una hora en el verano porque la última vez hubo unos polipitos, chiquitos y significantes, pero ya el médico me dice, ¡Veis! Me levantó bandera. Porque el pólipo se va, no sabemos esto que yo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que deje el cáncer. Si no, lo estilpas a tiempo. Y así es el seno, así son un montón de áreas donde el cáncer crece. Y tuve una muy seca, un chucho, un caballero, mi cuñado, ¿verdad? Gracias a Dios está saliendo bien. Pero son cosas que cuando te tocan, te tocan de verdad. O sea que hay que hablar mucho de prevención. Yo creo que hay que hacer un estudio en la comunidad. Quienes no se han hecho las pruebas. Vamos a trabajar para traer las pruebas a la comunidad. Que todo el mundo se las haga, pero que todo el mundo se desequilibra. Yo creo que es bien importante porque de ahí va a partir el que podamos ser proactivos con la enfermedad de Huelli y en todo Puerto Rico. O sea que de mi parte tanto sabe mi compromiso y que estamos a la orden siempre. Gracias. Gracias. Él tuvo su primera intervención, pero más adelante va a tener muchas porque como alcalde tiene mucha parte en muchas cosas que no dependen de uno como comunidad, sino que hay que buscar los servicios en el municipio.